Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cumplido, se había dormido. Y se había dormido, se había dormido. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cumplido, se había dormido. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cumplido, se había dormido. Se había dormido, Se había dormido, se había dormido, se había dormido, wives. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que creek. Y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz, lo buscaba, que tuve, se había dormido. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que nosotros te discoveredes, que en mi makці era tan feliz, Yo titles eh que tuve, te había dormido вопросы y оказaliéndome, que tus recuerdos y historias. Gracias por ver el video.